Yo soy el perro Mordelon, ho, ho, ho! Yo soy el perro Mordelon, yo soy el perro Mordelon! Yo soy el perro Mordelon, ho, ho, ho! Yo soy el perro Mordelon, yo soy el perro Mordelon! Yo soy el perro Mordelon, ho, ho, ho! Yo soy el perro Mordelon, yo soy el perro Mordelon! ¡Oh, qué fuerte! ¡Soy súper fuerte! Y poderoso y morreroncito! Yo soy el perro Mordelon! Yo soy el perro Mordelon, ho, ho, ho! Yo soy el perro Mordelon! ¡Oh, qué fuerte! Yo soy el perro Mordelon! Yo soy el perro Mordelon, yo soy el perro Mordelon! Dicen que soy Máximo, yo soy el perro Mordelon! Ho, 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 ho! Yo soy el perro Mordelon! Dicen que soy Máximo, yo soy el perro Mordelon! Yo soy el perro Mordelon! Yo soy el perro Mordelon! yo soy el peco mordelon